Muy bien, veamos el siguiente programita a continuación, en el cual nos dicen bueno, hay el conjunto de solución de la siguiente inequación el valor absoluto de 4x menos 2 más el valor absoluto de 3 menos 6x menor o igual que el valor absoluto de 2x menos 1 más 12 entonces vamos a determinar tal y como me están pidiendo en este problema obviamente el conjunto de solución ¿y cómo lo haríamos con eso? ¿fácil? primero vamos a colocar acá todo, ¿verdad? sería entonces, obviamente, el valor absoluto de 4x menos 2 esto acá más el valor absoluto de 3 menos 6x y esto menor o igual que el valor absoluto de 2x menos 1 bueno, y eso más 12 ya, perfecto entonces, ¿cómo haríamos ahí en este caso todo? sencillo mira, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente vamos a factorizar en primer lugar aquellos que tengan lo que se pueda factorizar, ¿no? por ejemplo, en este caso sería el valor absoluto de 4x menos 2x menos 2x menos 2x menos 2x menos 2x menos 1 sería la factorización, ¿no? sería la factorización más, acá le factorizo cada uno de ellos tiene tercia, entonces sería 3 por lo que te queda adentro, ¿no? ¿qué es lo que me ha quedado adentro, profesor? bueno, luego de factorizar, vamos a tener acá tercia 1 menos tercia 2, 2x perfecto cierro el valor absoluto y digo que este menor igual que el valor absoluto de 2x menos 1 más 2 ya, bueno acá es el producto de dos números, dos términos que están con valor absoluto vamos a aplicar la siguiente propiedad se cumple de que si yo tengo dos términos multiplicados en valor absoluto este es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de A o sea, se pueden separar los números que están multiplicados dentro de un valor absoluto se puede separar sacándole el valor absoluto a cada uno de ellos entonces acá se cumplirá lo mismo, profesor si es así, entonces se puede separar el valor absoluto de 2 por el valor absoluto de S claro, por supuesto entonces, el valor absoluto de 2 obviamente es 2 sería de todas veces el valor absoluto de 2x menos 1 ¿estó bien? más el valor absoluto de eso, 3 el valor absoluto de 1 menos 2x ay, no, profesor, perfecto y esto es menor o igual que el valor absoluto de 2x menos 1 más 12 bueno, con respecto a esto, lo que tú estás viendo, esta parte de acá con respecto a ello, nos daremos cuenta nosotros de que como tenemos acá 2x menos 1 2x menos 1 es valor absoluto, acá es 1 menos 2x o sea, lo contrario y se cumple de que da lo mismo, da igual ¿cómo es eso, profesor? mira, observa acá si yo tengo el valor absoluto de la diferencia de a menos b esto es igual al valor absoluto de la diferencia de b menos a o sea, no importa, no importa si están restándose en cualquier orden el detalle es que el valor absoluto siempre será el mismo entonces, ah, ya entonces, aplicándole esa propiedad acá sería 2 por el valor absoluto de 2x menos 1 más 3 por el valor absoluto de aquí, profesor de 2x menos 1 ah, ya o sea, aquí es lo mismo, ¿no? se puede invertir, claro y esto de acá, que está acá, puedo mandarlo al otro lado y sería menos un valor absoluto de 2x menos 1 y esto es menor o igual que 12 claro que sí ¿me te da cuenta? sencillo, ¿sabes? ahora, todos estos son términos semejantes, señores miren, observen que todos estos son términos semejantes y aquí me daría 2 más 3 menos 1 2 más 3, 5 menos 1, 4 sería 4 veces el valor absoluto de 2x menos 1 y eso menor o igual que 12 simplificamos cuarta 1, cuarta 3 entonces diríamos nosotros que el valor absoluto de 2x menos 1 es menor o igual que 13 bueno, ya lo hemos reducido al más si nos mira, ¿te das cuenta? de todo lo que teníamos, ahora tenemos esto y en esto aplicaremos la propiedad que ya se sabe que 2x, vamos a ponerlo por acá 2x menos 1 será mayor o igual pero menor o igual que cuando tenemos el valor absoluto de 2x menos 1 menos o igual que 3 se va a cumplir esta desigualdad que sería mayor o igual que menos 3 pero menor o igual que 3 ¡ay! lo que se ve que así era claro que sí primero lo que vamos a hacer es sumarle 1 para que se te vaya a ser menos 1 sumo 1 entonces acá sería menos 3 más 1 menos 2 menor o igual que 2x claro, menos 1 más 1 se te va esa es la idea y luego 3 más 1, 4 ahora lo voy a dividir entre 2 a cada uno de ellos entre 2 la profe, ¿cómo sería entre 2? entre 2 a este menos 1 entre 2 a este 2x entre 2 x y esto es menor o igual que 4 entre 2 2 ¡ay! 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 entonces ya tenemos el conjunto solución diremos que el conjunto solución es igual simplemente al intervalo que va desde menos 1 hasta 2 desde menos 1 hasta 2 cerrado en ambos casos porque es mayor o igual y menor o igual ¿verdad? por eso que se hagan claro que sí esta sería la RTT acá va a ir muy bien